Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este primer foro sobre ciberseguridad en las empresas organizado por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Deloitte, MAFRE y LUT Sistemas, sin cuyo apoyo este evento no hubiera podido realizarse. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Luisa Alcalde y soy socia fundadora de la revista Castilla y León Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os animo a que tuiteréis este evento. El hashtag del evento es almohadilla foro ciberseguridad 17. Yo creo que está por aquí escrito en el cartel. Desde Castilla y León Económica hemos decidido poner en marcha este primer foro sobre ciberseguridad porque pensamos que es un aspecto que las empresas, al que todavía las empresas no prestan excesiva importancia o la importancia que deberían. Hasta el pasado 12 de mayo, fecha en la que se registró el primer ciberataque masivo a escala mundial que afectó a más de 100 países, entre otros a España, perjudicando a alguna de las empresas más importantes de nuestro país, veíamos a la ciberseguridad como algo lejano, como la última carpeta que tienen los ejecutivos encima de la mesa por resolver. Este suceso reflejó la enorme importancia de un grave y un gran problema, pues solo en 2016 el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, al que todos sabéis que tiene su sede en León, contabilizó 115.000 incidentes informáticos a empresas y también a particulares. Por lo tanto, queda claro que la ciberseguridad no es un asunto que incumbe solo a la tecnología ni a los informáticos. Nada más lejos de la realidad. La ciberseguridad es sobre todo un tema de personas, aunque una de sus patas sea la tecnología y ceda el ámbito de los frikis, entre comillas, para alcanzar de lleno al de los consejeros delegados y a los presidentes de las compañías. Y os preguntaréis por qué afirmo esto con tanta rotundidad, pues porque la falta de seguridad en las empresas afecta sobre todo a su reputación y las consecuencias pueden llegar desde el despido del CEO hasta la caída de la cotización de la empresa en bolsa e incluso al cierre de la compañía. Y de esto ha habido varios ejemplos. Para luchar contra los ciberataques hay algunas medidas preventivas que son bastante sencillas de aplicar en todo tipo de compañías y que pueden sernos muy útiles. Muchas de ellas y de otros consejos se recogen en la página web del INCIBE que os animo a visitar. También recoge la legislación que en breve comenzará a aplicarse en España, ya lo es en otros países como por ejemplo en Estados Unidos, y que obliga, por ejemplo, a denunciar los ciberataques de los que somos víctimas en menos de 72 horas. Para hablarnos de la labor que desarrolla el INCIBE, contamos hoy aquí con la presencia de Alberto Hernández, que es director general del INCIBE, quien podrá darnos información muy valiosa para ponernos al día en ciberseguridad. Alberto Hernández es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con varias certificaciones especializadas en el ámbito de la ciberseguridad y de las tecnologías de la información. Desde 2014 pertenece al INCIBE, primero como director de operaciones y hoy en día como director general. Alberto, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Brisa. Buenas tardes a todos. También agradecer a la revista de Castilla y León Económica por la invitación a participar en este foro. Para INCIBE es un placer y además una buena oportunidad participar en este tipo de foros en el que procedemos a hacer llegar a los empresarios, a las empresas en general, los mensajes de ciberseguridad, puesto que como bien decías, Luisa, la ciberseguridad es un asunto de todos y nos está afectando a todos y además por igual a ciudadanos y empresas independientemente del tamaño de estas. La ciberseguridad se ha convertido hoy en día en un asunto de seguridad nacional y como apuntaba Luisa, pudimos ver en el mes de mayo de este año como un incidente, WannaCry, un malware, generaba una crisis de escala mundial y de escala nacional. Yo creo que tenemos todos grabados en la retina los empleados de Telefónica saliendo de la empresa porque un ciberataque se estaba propagando rápidamente y se tomó la decisión de cortar los sistemas, de apagarlos. Y además ese incidente corrió como la pólvora. En pocas horas el impacto a nivel mundial fue elevado y vimos también como, por ejemplo, hospitales en Reino Unido cancelaron operaciones porque estaban siendo infectados por un malware. Nosotros desde INCIBE consideramos que esa crisis, la crisis del WannaCry, supuso un antes y un después en lo que entendemos como ciberseguridad. Y yo creo que hoy en día podemos decir que todos los ciudadanos en nuestro país son conscientes de que la ciberseguridad es un asunto de su preocupación y también fundamentalmente de su ocupación y de eso me gustaría hablar. La ciberseguridad no es algo de ahora, no es algo de hace un año, de hace dos, ni incluso de hace cinco años. Si miramos más atrás podemos ver que en el año, principios de los años 70 se creó el primer virus informático. Un virus informático que atacaba máquinas de lo que era entonces el embrión de internet. Han pasado más de 40 años desde aquel virus informático y quizás es hoy en día cuando hemos tomado conciencia. En realidad la sofisticación del malware de los virus ha aumentado significativamente, pero el factor fundamental quizás ha sido la expansión de las tecnologías en nuestra sociedad, en nuestro ámbito del ciudadano y en el ámbito de las empresas. Hoy en día prácticamente la totalidad de las empresas, independientemente del sector en el que se encuentren, están conectadas y utilizan de forma intensiva tecnología y así lo seguirán haciendo en el futuro, porque además se presenta una ventaja y nos proporciona una ventaja competitiva con respecto a los demás. Si miramos un poquito más recientemente podemos ver que la ciberseguridad, los ciberincidentes y las ciberamenazas han estado presentes en nuestra vida, no solamente en este año 2017. Me gustaría recalcar, por ejemplo, en el año 2007, en Estonia, un ciberataque mantuvo bloqueado al país durante semanas y estamos hablando de un incidente que bloqueó una nación entera y no como WannaCry que afectó a algunas empresas y en general lo que supuso una crisis de carácter mediático. Bueno, ya hemos vivido en Europa un ciberataque que ha paralizado un país, bloqueó cajeros, bloqueó las entidades financieras, produjo además modificación de páginas web de organismos públicos con propaganda. Bueno, un ataque de escala masiva pero que no ha sido el único. Vimos más tarde que en los conflictos militares las ciberataques se están teniendo en cuenta. Eso que veíamos a principios también de los años 80, los que son de mi generación, lo dejo en la película de juegos de guerra que parecía ciencia ficción. Bueno, pues hoy en día la ciberguerra o el ciberconflicto forma parte también de la realidad. Y así sucesivamente hemos visto multitud de incidentes y ciberataques a nivel mundial y también a nivel nacional. Y esto no solo ha afectado, como decía, a países, sino también a empresas. Detrás de los ciberataques existen varias motivaciones. Fundamentalmente, las motivaciones que afectan a los estados, a las administraciones públicas, pues tienen que ver más con ciberespionaje y también con ataques que pueden interesar por intereses estratégicos o geoestratégicos a otros países. Pero cuando hablamos del ámbito de la empresa, lo que nos encontramos son organizaciones criminales organizadas que están atacando para obtener un beneficio económico. De hecho, el negocio del cibercrimen, del ciberdelito, se considera que podría estar superando ya el billón de euros anuales a nivel mundial. Si tenemos en cuenta que la facturación total de ciberseguridad a nivel mundial supera escasamente los 70.000 millones de euros anuales, podemos entender que es un negocio muy lucrativo. Además, un negocio muy lucrativo por las características que tiene Internet y el ciberespacio y que no son otras, que es un dominio global. Es decir, hoy en día hay más de 3.600 millones de internautas en el mundo. Internet y el ciberespacio llegan a todos los rincones de nuestra sociedad. Además, el coste de acceso es extremadamente bajo. Cualquier persona con un teléfono móvil, por muy bajas prestaciones que sea, pueda acceder a Internet. Además, el tiempo es despreciable y esto lo hace un espacio muy interesante. Podemos entender que un ataque que se produzca entre dos naciones, entre dos organizaciones en el mundo físico, requiere de horas, en el mejor de los casos. Aquí el tiempo lo medimos en milisegundos. Y además, proporciona anonimato. Sabemos que no existen legislaciones internacionales, consensuadas y globales. También fundamentalmente porque el cómo entender las tecnologías, el cómo Internet, entender la protección de nuestra información, no solamente depende de intereses políticos e intereses nacionales, sino también culturales. Aquí me gustaría contarles un ejemplo. En nuestro país tenemos una ley de conservación de datos, una ley que guarda los operadores de telecomunicaciones, los ISPs, los datos de navegación. Es decir, la dirección IP la asocian con el abonado que se ha conectado. En otros países, por motivos culturales, históricos y políticos, entienden que la conservación de datos atenta directamente a los derechos de privacidad de los ciudadanos y, por lo tanto, se niegan o no promueven leyes en este sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Si hablamos de un entorno global, en el que lo que ocurre en nuestro país se origina en otro y probablemente ha pegado siete saltos u ocho o nueve en otros países, cuando se va a realizar la investigación es probable que no podamos realizarla puesto que no se guardan datos en todo ese tráfico o en el curso del ataque. Y, por último, es un espacio asimétrico. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues si ponemos un ejemplo y lo pongamos un poco de remoto, en el caso de un conflicto armado utilizando misiles baguísticos para poder realizar ese tipo de ataques, estamos hablando de estados que llevan invirtiendo millones de euros o de dólares durante muchísimos años. Para lanzar un ciberataque con unas consecuencias similares, teóricamente, solo se necesitan unos poquitos, miles o cientos de miles de euros, una organización muy pequeñita, puesto que el ciberespacio está conectado, contiene vulnerabilidades, se mide en milisegundos y es global. Por lo tanto, esas características del ciberespacio lo hacen extremadamente interesante para las organizaciones criminales que operan en él. Organizaciones que lo que tratan, como decía, es obtener dinero, utilizarlo diferentes técnicas. Luis anunciaba que en el año 2016 gestionamos desde INCIBE, desde el centro de respuesta ante incidentes de INCIBE, más de 115.000 incidentes de ciberseguridad que afectaron a nuestros ciudadanos y a todas nuestras empresas. En el año 2014 este número era de 18.000. En el año 2015 pasó a ser 50.000. En el año 2016, 115.000 y a 30 de septiembre de este año ya hemos superado la cifra de 117.000 incidentes de ciberseguridad en nuestro país, fundamentalmente ciudadanos y empresas. Esto indica tres cosas. Una noticia mala y dos buenas. La mala es que están ocurriendo cada vez muchas más cosas y de hecho lo estamos viendo en los medios de comunicación y probablemente lo estáis viendo en vuestras empresas. Y las dos buenas es que estamos mejorando considerablemente las capacidades de detección proactiva de lo que ocurre en nuestro país. Y un ejemplo es lo que aparece en la imagen que aparece en la pantalla. Esto lo hemos sacado de una herramienta que tenemos en INCIBE, pues hace escasamente media hora. Y lo que muestra es la provincia de Valladolid con las redes que en este momento están siendo atacadas o infectadas o comprometidas. Si no lo veo bien, estamos hablando en la ciudad de Valladolid más de 200 redes comprometidas en este momento. De forma diaria detectamos desde INCIBE, desde el equipo de respuesta anticidente, del orden de 100.000 redes comprometidas en nuestro país. Redes que lo importante es que lo detectamos, lo comunicamos y normalmente los afectados lo corrigen. Por el día siguiente podemos encontrar otras 100.000 redes. Y así todos los días. Hay momentos en los que encontramos hasta 400.000 redes infectadas en nuestro país. Por lo tanto, esto refleja en realidad cuál es la situación de nuestras empresas y de nuestras redes en general en España. Por dar otra cifra, en Castilla y León, de forma diaria, gestionamos más de 1.700 incidentes de ciberseguridad. Y lo que es, en la provincia de Valladolid, más de 400 incidentes de forma diaria. Incidentes que están afectando a empresas y a ciudadanos. ¿Y qué les están afectando? Pues fundamentalmente tres cosas. La primera de ellas, malware en general, de todo tipo, como vimos en WannaCry, que tiene como objetivo secuestrar los ordenadores y o bien pasar desapercibidos, robarnos información y utilizar los ordenadores para lanzar ataques a terceros. Esto es un problema en sí mismo, puesto que sin darnos cuenta nos pueden estar robando información muy valiosa de la urbanización durante muchísimo tiempo y, por último, utilizar nuestros ordenadores para infectar a otros y para lanzar ataques a terceros. Elecciones, campañas como el sabotaje, por así decirlo, de las elecciones en Estados Unidos, el ataque que hubo de la botnet Mirai atacando servicios como Twitter, Facebook en Estados Unidos y otros ataques a nivel mundial han utilizado redes y ordenadores que se encontraban en España y que estaban, como les decimos nosotros, secuestrados por redes de botnet. Por lo tanto, podemos ser víctimas, pero también podemos estar participando en un ataque sin que nos demos cuenta. La segunda tipología son los ataques de ransomware. WannaCry fue un ejemplo de ransomware y dos, está participando en un negocio muy lucrativo para las organizaciones criminales que operan en otros países y que nos atacan directamente. Los métodos son diferentes, no solamente a través de correo, como yo creo que muchos de vosotros ya conocéis, sino que porque las redes no están adecuadamente configuradas se pueden acceder a nuestra red de forma remota y cifrarla. De esas 220 redes que tenemos ahora en Valladolid probablemente más del 90% son porque están sin actualizar. La estadística general que manejamos en España es que el 70% de las redes comprometidas no están actualizadas desde el año 2007, lo cual indica el nivel de concienciación que tenemos en nuestro país. No es diferente al de otros, no es que España sea especial, pero sí es cierto que la toma de conciencia de estos problemas todavía está en un estado muy inicial y tenemos que trabajar en ello. Y por último, lo último que ocurre en las empresas son los ataques de fraude, es decir, diferentes técnicas utilizadas únicamente con el objetivo de robarnos dinero. El fraude del CEO, como se apuntaba anteriormente, por el cual se pide, suplantando la dirección de correo del consejero delegado o del gerente financiero, un correo electrónico a la persona de la administración financiera que lleva el dinero pidiéndole que haga una transferencia urgente a una cuenta internacional. Todo esto está perfectamente preparado. Pero también existen fraudes en compras falsas por internet, en tiendas de falsificaciones, en préstamos falsos por internet, en ofertas de trabajo, un largo etcétera, que afecta continuamente a ciudadanos y empresas. En ese sentido, recalcar que la información que nosotros tenemos, tanto la personal como de la de las empresas, es fundamental, dado que con ella se pueden organizar este tipo de ataques. Por todo ello, es muy importante para nosotros estar aquí, a participar en foros en los que podamos intercambiar experiencias y compartir la situación de lo que ocurre en España. Y es muy importante que trabajemos, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, en la mejora de la concienciación. La concienciación, desde nuestro punto de vista, pasa por tres estadios, por tres niveles. El primero de ellos es tomar conciencia de la situación, de que la ciberseguridad es un asunto que nos debe preocupar y ocupar y que está relacionado con el uso de las tecnologías. Nosotros creemos que con WannaCry ese primer paso ya lo hemos superado. Yo creo que prácticamente todos los ciudadanos de nuestro país son conscientes de que existen riesgos de ciberseguridad y hay que estar preocupados. El segundo paso es entenderlo y ahí yo creo que es en el punto en el que estamos. Intentar humanizar la ciberseguridad y que todo aquel que utilice tecnologías entienda en qué consiste esto y cómo puede protegerse. Y todos sabemos que cuando hemos hablado de tecnologías, y lo decía antes Luisa, hablábamos fundamentalmente o hablaban los frikis. Debemos trasladar mensajes claros, sencillos, que se entiendan tanto a las personas de la tercera edad, que utilizan dispositivos móviles, como a nuestros menores. Y el último nivel o el último estado es el de automatizar el comportamiento. Todos nos colocamos el cinturón de seguridad cuando entramos en un coche, pero probablemente cuando hablamos de ciberseguridad, si yo preguntase cuántos tenemos antivirus en nuestro teléfono móvil, probablemente contestaríamos que muy pocos. Automatizar ciertos comportamientos todavía nos queda en general muy lejos. Bueno, la concienciación la tenemos que hacer todos juntos. Debemos llegar de forma continua, permanente, a todos los rincones de nuestro país y de nuestra sociedad. Y para terminar, me gustaría decir que no solamente la ciberseguridad es un asunto de seguridad nacional, sino que también es una oportunidad para el desarrollo de nuestras empresas y de nuestro país en general. El mercado de la ciberseguridad decía que a nivel global son alrededor de 72.000 millones de euros anuales, con un crecimiento del 11 al 13% anual. Si miramos el mercado en España, estamos hablando de un mercado de aproximadamente 1.200 millones de euros, con un crecimiento estimado para los próximos cuatro años del 13%, un punto más que la media europea. Actualmente da trabajo a 6.000 personas de forma directa y lo que estamos viendo es que la demanda de profesionales está aumentando día a día. Y estamos exportando alrededor de 290 millones de euros, fundamentalmente a países de nuestro entorno que nos pueden sorprender, a países como Alemania, Francia, Italia, Italia, es decir, Reino Unido, países tecnológicamente avanzados a los que estamos vendiendo tecnología y servicio. Por lo tanto, es un sector en claro crecimiento, con muchas oportunidades en las que las empresas, incluidas las pymes, juegan un papel importante. Fundamentalmente porque este sector se caracteriza por un factor que lo hace diferencial, que es la innovación disruptiva. Si miramos atrás, podemos ver que multinacionales que están liderando la transformación del cambio, como son Facebook, Twitter, YouTube, Google. Hace diez años la mayor parte de ellas no existían. Algunas solo tienen siete años de vida. Nacieron en un garaje, igual que Microsoft, con la idea de dos o tres personas, y hoy en día, diez años después, son multinacionales que, como decía, son transformadoras de nuestra sociedad. Por lo tanto, teniendo en cuenta la innovación disruptiva, tenemos una clara oportunidad para que nuestro país y nuestras empresas jueguen un papel importante en el ámbito de la ciberseguridad en el futuro más cercano. Finalizar, contar un dato importante. En la aceleradora internacional de startups que lanzamos el pasado mes de junio con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León, hemos recibido 76 propuestas de startups, que multiplica por varios números las propuestas que recibimos hace tan solo tres años. Hace tres años recibimos solo 14 propuestas de startups. Hoy estamos hablando de 76 en el ámbito de la ciberseguridad, lo cual yo creo que indica el buen resultado de las iniciativas en las que estamos trabajando todos y las buenas ideas que tienen nuestros jóvenes talento. destacar, por último, la necesidad y la invitación a mantener una colaboración estrecha entre la administración pública y el sector privado con ese doble objetivo. Mejorar la concienciación de nuestros ciudadanos, de nuestros menores, de nuestras empresas y también apoyar el desarrollo de nuevas empresas, el crecimiento de las actuales y su internacionalización, dado que es un mercado global en el que la localización geográfica no es un factor fundamental, sino el conocimiento. Y aquí, como estaba diciendo, podemos jugar un papel muy importante. Nada más, muchas gracias. Bueno, cifras mareantes, ¿no? Si cabe, las que nos ha dado Alberto. Ese billón de dólares en el negocio de los ciberataques y esos 100.000 ataques a redes comprometidas que se le producen al día, la verdad es que son cifras mareantes. Pero bueno, yo destacaría de tu mensaje que no ha sido alarmante, sino más bien todo lo contrario de la concienciación. Y que has destacado esa oportunidad, ¿no? Que hay un negocio para las empresas tecnológicas de este país. A continuación, contamos con Rubén Fieiro, que es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad de Vigo y socio de la Unidad de Gestión de Riesgos de Deloitte. Es experto en las áreas de seguridad de la información, cumplimiento normativo y auditoría de sistemas. Rubén pertenece a Deloitte desde 1999 y desde 2005 sus competencias se centran en el sector de banca y seguras. Por favor, Rubén, cuando quieras. Gracias. Gracias. Agradecer la oportunidad de estar aquí patrocinando junto a NUT y junto a MAFRE, que yo creo que es un privilegio. Para mí también es un privilegio estar aquí representando una firma como es Deloitte y especialmente en este caso a la ciberseguridad. Antes comentaba, me llevamos mucho tiempo trabajando en la sombra. Recuerdo hacer proyectos donde la gente informática se ubicaba siempre en los sótanos o en los subsuelos, en algún banco, incluso dentro de la caja fuerte antigua del banco. De ser porque ya veían que teníamos un valor incalculable por aquel entonces. Pero bueno, hoy hemos salido, permítanme la expresión, del armario y creo que tenemos que aprovecharla para poner en valor todo lo que se está trabajando en ciberseguridad, sobre todo en un mundo tan apasionante como es este. Yo elegí una temática para la presentación que era inteligencia y compartición de información porque con el escenario que Alberto ha descrito de cómo es el paradigma de la ciberseguridad hoy en día se ha transformado. El paradigma de gestión se ha transformado y sin duda una de las herramientas que más se están demandando las empresas para poder gestionar este cambio de paradigma, para poder gestionar cómo la tecnología está afectando en los modelos de relación con cliente, en los procesos productivos, sin duda es la inteligencia y sin duda es también la compartición de información a la hora de combatir ataques. En este sentido, cuando hablamos de inteligencia, sin duda uno de los primeros factores que vemos es el de la estrategia. ¿Ha cambiado la slide? Vale. Es el de la estrategia. Sin duda, cuando hablamos de estrategia, por citar a Max Heuwe, que era un ajedrecista holandés, decía que la estrategia requiere de inteligencia la táctica de observación. En el proceso de planificación estratégica, sin duda, necesitamos de inteligencia. Necesitamos de inteligencia porque los dos factores externos, conocer qué oportunidades tenemos, conocer qué amenazas tenemos en nuestro proceso de planificación estratégica, sin duda la única forma de conocerlos es a través de la observación, de la inteligencia, de capturar conocimiento que nos permita tomar decisiones. Y en esta planificación estratégica se hacía desde las direcciones de seguridad tradicionalmente, se enfocaban en la parte, digamos, de las amenazas, en la parte más defensiva. En el punto en el cual tratábamos de, o bien, aprovechar donde éramos fuertes para establecer palancas de defensa y medidas de defensa, y también donde verdaderamente éramos no tan fuertes, tratar de mitigar esos puntos, desarrollar competencias para, en el caso de un ataque, tratar de sobrevivir. Esto cambia, cambia. Cuando empezamos a analizar la amenaza, como bien ha descrito Alberto, hablamos desde el punto de vista de una amenaza que es puramente global. Una amenaza donde no entiende de fronteras, donde se nos puede atacar de cualquier sitio, y donde la tecnología, como bien hemos dicho, ha transformado los negocios, ha transformado las empresas, y cualquiera puede ser objetivo de un ataque, cualquiera puede ser víctima de un ataque, y cualquiera sin querer lo puede participar en un ataque. Una estadística que nos dice que conocer el tiempo en el cual se produce un ataque nos lleva, en muchos casos, más de 150 días, desde que hemos sido comprometidos hasta que verdaderamente somos conscientes de que se ha comprometido nuestra seguridad y podemos actuar para resolverlo. Y mitigar las consecuencias nos lleva mucho más de un mes, ¿no? Y si analizamos el detalle de los costes, de los gastos que nos provoca todo este conjunto de respuestas que tenemos que dar de ciberataque, no es solo la pérdida de confianza, la pérdida de valor que tiene la información o lo que se haya adelgado a los servicios, sino que el coste se va escalando, se va transformando cada vez más en algo mucho mayor, con un impacto mucho mayor. Y esto viene fruto del mundo hiperconectado que comentábamos, un mundo hiperconectado donde, según Gartner, a fecha de hoy aproximadamente debemos tener, a ver si me sale la cifra, como 9.000 millones de dispositivos conectados. Como una vez que cifras tan grandes es difícil de manejarlas, ¿no? Las ponemos en euros. 9.000 millones de euros, imaginemos 9.000 millones de euros, 10.000 millones de euros, ¿cuántas vidas necesitaríamos para gastarlo? Gartner también estima que en el año 2020 estaremos en torno a los 20.000 millones de dispositivos conectados. Con lo cual, la superficie de ataque que tendremos que gestionar se hace tendente al infinito. En este contexto, como también Alberto ha introducido, el conjunto de atacantes es muy diverso y atiende a motivaciones muy específicas. Con lo cual, conocer y tener información precisa de la amenaza que tenemos que gestionar también se complica en exceso, porque es muy difícil poder atender a todos los frentes. Y la estrategia que tenemos que desplegar en cada uno de los casos es distinta. Y nos obliga a tener que ser eficientes y muy ejecutivos en la toma de decisiones. Y el último de los aspectos relacionados con la tipología de amenazas es que estas amenazas cada vez son más avanzadas. Y son amenazas donde el malo cifraba un millón de euros el cibercrimen. Yo me he conocido otra estadística que es también significativa, que es que el cibercrimen supone en estos momentos, según Macafi, una firma muy reputada también en el mundo de la ciberseguridad, en torno al 0,7% del PIB mundial. El narcotráfico es el 0,8%. Es decir, imaginaros el poco riesgo que toma un ciberdelincuente a la hora de implementar un ataque, donde es fácil ocultarse, donde la logística ya la tiene desplegada, ya tienen las redes, ya tienen los medios, frente a un narcotraficante. Los riesgos que asume un narcotraficante desde el punto de vista de distribuir, entre comillas, su mercancía, para el beneficio que obtiene, pues evidentemente esto es una oportunidad de negocio para las mafias, el mundo del cibercrimen, y cada vez evidentemente va a ir a más. Y hace que esta amenaza sea cada vez más avanzada. Y es avanzada porque se invierte mucho tiempo en la planificación de la amenaza. Por citar también, en este caso del libro de la Arte de la Guerra, Li Chuang decía, pues combatir los planes desde el principio, ¿no? Como un principio básico estratégico a la hora de planificar una batalla. Y ahí es donde la capacidad de tener ciberinteligencia nos puede ayudar en muchos casos a prevenir, a prevenir, a conocer cómo se va a desarrollar un ataque y a tener otras capacidades adicionales o distintas a las que tenemos habitualmente. Esto nos lleva a que, en conclusión, el mundo que estamos gestionando hoy en día, la tecnología, ha recuperado en el mundo de la transformación digital la terminología del mundo buka, ¿no? Un mundo que es volátil, que es ambiguo, que es incierto, que es complejo, ¿no? Y tenemos que tomar decisiones sobre un mundo que nos cuesta comprender y que nos cuesta entender, pero que sobre todo cambia con muchísima rapidez. Solo tenemos que ver cómo la tecnología ha mudado nuestros hábitos, ¿no? La necesidad de tener batería, la necesidad de tener conectividad, pues hace que en muchos casos nos conectemos a redes abiertas, enchufemos nuestro móvil en un punto de carga que encontramos en algunos sitios. Somos bondadosos por naturaleza, el ser humano es bondadoso por naturaleza, atiende a la confianza, ¿no? Y confiamos en que los correos que recibimos son legítimos y nos lleva a una serie de conductas, a una serie de pautas que nos hace cada vez más vulnerables, ¿no? Y necesitamos que las organizaciones encargadas de protegernos estén o puedan estar a un paso por delante nuestra y habilitarnos de las medidas y habilitarnos de las tecnologías que permitan gestionar este mundo incierto en el que vivimos y que nos liberen a nosotros, digamos, de esa incertidumbre a la hora de tomar decisiones con la tecnología, ¿no? Y aquí es donde verdaderamente yo creo que cambia el paradigma de la ciberseguridad porque pasamos de ese paradigma defensivo que decíamos en el que lo que me interesa es defenderme, lo que me interesa es sobrevivir a un ciberataque a desarrollar unas características desde el punto de vista de gestión de riesgo mucho más globales, que no solo parten del principio de protección que decíamos sino que partimos de la base de que somos vulnerables, podemos ser atacados y lo que tenemos que ser es resilientes en el caso de un ataque. Y ahí es donde desde el punto de vista de la inteligencia verdaderamente cobra fuerza, ¿no? Porque el ciclo de inteligencia no solo nos va a ayudar a ser más seguros en función de la anticipación que podemos tener de las amenazas sino también a conocer cómo somos vulnerables y a tener información de cómo el agente atacante, el malo por así decirlo, está planeando comprometer nuestra seguridad, ¿no? Desde luego que estos cambios y en la parte de la gestión de la incertidumbre como bien decíamos, en este nuevo paradigma de gestión de riesgo la inteligencia es una herramienta fundamental, ¿no? Una herramienta fundamental para complementar la planificación estratégica que hacíamos basada exclusivamente en el conocimiento de las amenazas y llevarla a un punto en el cual, desde el punto de vista de ciberseguridad podemos implementar otras estrategias basadas también en el mundo de las oportunidades, ¿no? Y aquí hay conceptos modernos como el offensive security hay la posibilidad también de aquellas partes donde verdaderamente nosotros no somos competitivos para hacer fuerza frente a esas amenazas podemos establecer alianzas donde el principio de compartición de la información verdaderamente nos va a ayudar imaginaros un entorno bancario, ¿no? en el cual, evidentemente, pues el malo cuando planea un ataque pues no lo planea específicamente para una entidad financiera sino que evidentemente lo planea para múltiples entidades y no todas tienen el mismo tamaño, no todas tienen las mismas capacidades de responder ese ciberataque pero trabajando en conjunto entre ellas y compartiendo la información en muchos casos, entre comillas, el ecosistema, los más fuertes del ecosistema en cierta medida están ayudando a proteger también a los más débiles en el sentido en el que todo el trabajo que están poniendo en marcha para prevenir este tipo de amenazas y hacer frente a estos ataques se puede reutilizar y se puede aprovechar desde luego en una economía de escala que simplifique y que desde luego apoye en la gestión en este sentido me gusta decir que enriquecemos ese proceso de estrategia al hacer el proceso de inteligencia si no solo nos paramos en pensar en qué nos está amenazando sino también en las oportunidades que desde el punto de vista de negocio nos puede dar el tener un servicio bueno de ciberseguridad cuál es ese proceso cómo hacen las organizaciones para obtener inteligencia esto no es nuevo, esto yo creo que es de siempre nos hacemos preguntas preguntas sobre dónde queremos tener conocimiento dónde tenemos incertidumbre dónde tenemos necesidad para tomar decisiones y eso lo que nos permite es identificar fuentes y dones de información evidentemente hoy en día en un mundo, como decíamos, hiperconectado donde palabras como el Big Data, donde palabras como el Data Analytics como la capacidad del procesado que tiene cualquier sistema de información hoy en día el volumen de información que podemos recopilar que podemos cruzar, que podemos explotar es ingente y es un proceso evidentemente que desde el punto de vista del trabajo el costo que tiene, la tecnología también nos ha ayudado y ha abaratado ese proceso de recopilación y consolidación de información pero también no perdamos de vista que el exceso de información al final nos genera un problema la segunda fase, una vez que yo sé las fuentes que tengo que explotar las que son válidas, evidentemente esa información la tengo que clasificar y aquí es donde entra otro factor fundamental en el proceso de inteligencia que es la figura del analista y lo podemos automatizar hay tendencias de aplicar técnicas de inteligencia artificial a todo este proceso de análisis de información pero siempre al final la valoración final para que esa fuente de información ese digamos pieza, ese producto final ese informe de inteligencia sea válido pues tiene que estar supervisado y visado por un analista experto en la materia y sin duda una de las competencias que más veremos desarrollarse en el futuro dentro del colectivo de expertos en ciberseguridad pues sin duda van a ser los expertos analistas en temas de ciberinteligencia una vez que producimos la ciberinteligencia esta tiene que ser difundida y aquí hay también distintas formas en función de la naturaleza del informe que estamos generando alguno es tratamos de automatizar el proceso para que cuando estamos hablando por ejemplo de ataques de malware o de ataques que están muy bien parametrizados automáticamente podamos implementar reglas que actualicen y refuercen las medidas de seguridad y en otros casos serán informes que irán dirigidos pues a colectivos que tienen que tomar decisiones y que tienen que rectificar la estrategia si me permitís aquí me gustaría citar a Churchill Churchill decía que aún la más bella estrategia de vez en cuando debe mirar a los resultados y esto también es uno de los beneficios que nos da la inteligencia no solo nos permite anticiparnos para tomar esas decisiones no solo nos permite ver un poquito más allá de lo que vemos de manera normal sino que lo que nos permite ser es resilientes es decir si identificamos como fruto de ese trabajo de la inteligencia escenarios en los cuales verdaderamente somos débiles y verdaderamente somos vulnerables lo que nos va a permitir es entrenar y desarrollar capacidades que nos permitan superar y eso es lo que se entiende por resiliencia damos generalmente cinco aspectos básicos para que el producto de la inteligencia sea un producto válido y aceptable tiene que ser un producto evidentemente útil tiene que ser objetivo tiene que ser fiable la información que obtenemos por citar también aquí a Lao Tzu un filósofo chino que decía que aquel que conoce a los demás es inteligente el que se conoce a sí mismo es sabio la inteligencia generalmente la enfocamos hacia conocimiento externo pero es como si nos llevamos a las causas por las que una persona puede acabar muriendo pues puede venir por un factor externo por un accidente por una conducta negligente por un comportamiento que tenemos malo pero también puede venir por un factor interno entonces cuando vemos y cuando analizamos esa inteligencia desde el punto de vista del producto que estamos obteniendo la tenemos que poner en el contexto en el cual nos sea útil para tomar esa decisión y en muchos casos la información que tenemos que incorporar en ese proceso de inteligencia es información interna de nuestros propios procesos y de nuestras propias debilidades para que verdaderamente tenga valor y sea relevante para las organizaciones uno de los ejemplos que me gusta citar para el tema de compartición de información es el de la red de SMIPS la red de SMIPS se basa en el principio de compartición de información de malware el término de inteligencia compartida en tiempo real generalmente es un proceso de automatización de información en el cual varias organizaciones a través de una red establecen un protocolo para intercambiar la información que obtienen de los ataques que sufren del análisis que hacen de los malware que han identificado dentro de sus redes de los patrones de comportamiento de tráfico de sus redes de las medidas que han tomado para solucionarlo automáticamente lo comparten y se comparten y se disimita a través de una red que puede automatizar en otros participantes en la red en sus medidas de seguridad para mí es uno de los ejemplos el concepto de RedMIS si no me equivoco pues fue muy impulsado en el ámbito militar como inteligencia en tiempo real y compartida y sobre todo automatizada y es un claro ejemplo en el cual es una tendencia que estamos viendo hoy en día y cada vez las redes de RedMIS pues aumentan el número de participantes y sobre todo la fiabilidad de la información que se comparte cada vez es mayor y tenemos muchos ejemplos en el sector hoy en día y ya para terminar que tampoco quiero extenderme demasiado cuatro conclusiones finales tres ya las he comentado la de al final un proceso de inteligencia nos tiene que dar capacidad de anticipación ver un poco más allá de lo que vemos habitualmente y nos tiene que dar capacidad de resiliencia pero también una reflexión que yo creo que es muy acertada que generalmente se dice que la inteligencia no está en los datos la inteligencia está en las preguntas que nos hacemos esta es una reflexión que escuché en una ocasión a Isaac Martín que actualmente es el director general chairman de INECO que durante mucho tiempo fue el director general del ICEX y que la inteligencia sabe un montón y hace esta reflexión y al final si os paráis a pensar información tenemos muchísima donde fallamos generalmente es en hacernos las preguntas necesarias que tenemos que contestarnos y esa es la verdadera reflexión estratégica y todo proceso de producción de inteligencia y sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad tiene que atender ese criterio nunca vamos a encontrar una respuesta correcta a una pregunta que nos hemos planteado mal y nada pues muchas gracias por su atención y luego en la copa pues tendremos tiempo de discutir y personalizar en cualquiera de estos temas muchas gracias bueno pues yo de las reflexiones que ha hecho Alberto me quedaría con con esa anticipación ¿no? que es necesaria de hecho algunas empresas contratan a hackers para que bueno pues les hagan un ciberataque ad hoc a medida y se pongan las pilas y los parches necesarios para poder afrontar otros posibles ciberataques más graves ¿no? y esas alianzas que él proponía entre empresas pues para acometer y ser lo suficientemente fuertes para afrontar esos ciberataques y desde luego esa compartición de la información ¿no? él ha hecho referencia a la compartición de la información en defensa y me parece que es un ejemplo ¿no? que podrían poner en práctica también en el sector privado y a continuación tenemos a Alberto Escola que es ingeniero técnico en telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid actualmente es el responsable de sistemas y cloud en NUT Sistemas y su carrera profesional se ha desarrollado entre la programación y los sistemas en empresas como el Centro de Innovación en Movilidad de Microsoft y el Grupo Polar por favor Alberto cuando quieras Buenas tardes a todos nada lo primero agradecer en Castilla y en Económica la oportunidad de estar aquí esta tarde lo primero yo soy el friki antes de que nadie salga corriendo la charla voy a soltar los menos tecnicismos posibles no es una charla no va a ser una charla técnica simplemente es recorrer un poco todos los aspectos de seguridad que vamos a tener que tener en cuenta en nuestra empresa a la hora de proteger la informática vamos a ver un poquito que se entiende por ciberseguridad y hacer un recorrido por estos aspectos empezando por la seguridad física como proteger físicamente nuestros equipos sobre todo los equipos críticos la seguridad de red entendiendo por nuestra red interna ahora mismo en cualquier empresa tenemos una red informática interna como proteger las comunicaciones externas de nuestra empresa porque además de tener una red interna tenemos un acceso a internet desde internet y a internet como proteger los equipos de usuario los PCs que usan todas las personas que trabajan en nuestra empresa que hay que tener en cuenta para proteger los sistemas críticos los sistemas críticos son en cada empresa seguro que estéis pensando en algún equipo en alguna máquina que si se para tenemos para la empresa y tenemos un serio problema esos equipos habrá que protegerlos de alguna manera especial la nube la nube es el nuevo paradigma de la informática uno de los nuevos paradigmas de la informática tiene muchas ventajas también tiene inconvenientes y también tendremos que tener en cuenta aspectos de seguridad a la hora de llevarnos nuestros sistemas a la nube y por último el eslabón más débil en todo esto que es el usuario ¿vale? ¿qué es la ciberseguridad? la ciberseguridad se entiende como la parte de las tecnologías de la información de la informática y de la telemática que se encarga de proteger nuestros activos de tecnologías de información estos activos son el hardware los ordenadores el software los programas las comunicaciones y lo más importante los datos tanto Alberto como Rubén han expuesto que cada vez es más importante tener protegidos nuestros datos y esto vamos a tener que implementarlo de varias maneras mediante hardware específico algún cacharro que compremos para tener protegidos ciertos aspectos de nuestra seguridad mediante software y el ejemplo más típico es el antivirus de toda la vida aunque ahora ya se llame anti-malware y las dos cosas más importantes políticas y procedimientos de seguridad tener unas políticas claras desde la dirección de la empresa de qué aspectos de la seguridad hay que cuidar qué procedimientos hay que seguir para hacer determinadas cosas y formación si no tenemos a la gente formada y en esto insistiré al final si no tenemos a la gente a nuestros trabajadores formados en seguridad pues al final la pregunta no es si nos van a atacar o si vamos a tener un incidente la pregunta es cuándo lo vamos a tener lo primero es la seguridad física igual que uno no deja abierta la puerta de su casa excepto si es protagonista de una serie estadounidense uno no deja sus ordenadores sobre todo los equipos más críticos a la buena de ellos hay muchas empresas por ahí que los servidores los tienen debajo de una mesa debajo de unas escaleras esos equipos son equipos críticos hay que tenerlos protegidos y habrá que tenerlos protegidos adecuadamente tampoco vamos a montar un CPD un cuarto estilo películas donde hace falta un escáner de retina pero por lo menos un cuarto con llave para que el acceso sea restringido ¿vale? en algunos casos incluso pues esos equipos los han apagado sin querer personas que estaban trabajando por allí le han dado un golpe han apagado el equipo y bueno ya sabemos todos lo mal que le sientan los equipos que les apaguen a las malas habrá que tenerlos protegidos habrá que tener sistemas para si hay un corte eléctrico si hay un problema que los equipos puedan estar apagados correctamente SAIs CPDs y sobre todo hay que tener planes de contingencia lo que se llama un plan de recuperación de desastres no hace falta irse tampoco a cosas nada raras sino simplemente pues que hayamos tenido un incendio o una inundación y tengamos el equipo o la sala donde está inundada tenemos que tener un plan para recuperar esos sistemas en el menor tiempo posible porque mientras esos sistemas que son los críticos de la empresa estén parados la empresa va a estar parada y tener la empresa parada nos cuesta mucho dinero ¿vale? con lo cual estos sistemas detrás de alguna reja detrás de algún sitio donde los podamos tener controlados lo segundo es la seguridad de red ¿vale? todos tenemos una red interna y aquí hay dos grandes grupos lo que es la red de cable y la red wifi que todo el mundo tenemos también las redes inalámbricas aquí el riesgo que hay es sobre todo que un programa malicioso pueda estar leyendo la información que viaja a través de esa red con lo cual habrá que implementar equipos adecuados que mitiguen ese riesgo y aquí es donde viene el tecnicismo del switch de capa 3 y luego las redes wifi las redes wifi por su propia naturaleza son proclives ataques no solo desde dentro sino desde fuera de la empresa el punto inalámbrico está radiando y sale por la ventana con lo cual tendremos que tenerla protegida la red inalámbrica ¿vale? tendremos que tenerla espero que a estas alturas a nadie se le ocurra dejar una red inalámbrica abierta ¿vale? no solo porque nos puedan entrar en la red inalámbrica de nuestra empresa sino porque los malos pueden usar esas redes para cometer una ilegalidad a la puerta de quien va a llamar la guardia civil a la nuestra y por último hay que usar cifra lo que se llama cifrado fuerte aquí yo tenía el ejemplo de WPA2 pero ya el lunes se han encargado de chafarme la diapositiva porque el lunes ha habido dos investigadores belgas que han descubierto un fallo muy grave en este tipo de de algoritmo de de cifrado en redes inalámbricas y ahora mismo están todas expuestas habrá que ver a lo largo de las siguientes semanas cómo reaccionan los distintos fabricantes esto no es un problema de una plataforma en concreto ya se estáis todos pensando ya han vuelto a fastidiarla los de microsoft porque windows no se no, esto es un problema del protocolo y cómo está implementado vale no voy a entrar en más tecnicismo pero están afectadas todas las plataformas windows linux ios o sea los apple los android todos entonces bueno a lo largo de las próximas semanas veremos cómo arreglan todo esto lo siguiente son las comunicaciones ahora mismo todo el mundo tenemos una conexión a internet en nuestra empresa y tenemos que asegurarnos que tanto los accesos desde fuera hacia nuestra empresa como los accesos desde nuestra empresa hacia afuera están cumpliendo con los protocolos y las políticas de seguridad por ejemplo no dejar que los empleados naveguen a la buena de Dios en cualquier página web para llegar y que se nos infecte toda la red con un malware por ejemplo pues habrá que tener algún sistema para tener controlado ese tipo de navegación y restringir esa navegación luego ya en casa cada uno que navegue donde quiera ¿vale? los accesos externos son muy típicos también de que la gente cada vez queremos más trabajar desde casa nos tienen que proporcionar un sistema que sea seguro para proteger esas comunicaciones ¿vale? vamos a estar navegando transmitiendo información que va a ser sensible porque va a ser información de nuestra empresa a través de un medio no seguro que es internet bueno pues tendremos que montar algún sistema para securizar esas comunicaciones ¿vale? lo más típico aquí pues son las VPNs que es el otro tecnicismo que voy a que voy a soltar y por último tenemos una serie de servicios expuestos en internet los más típicos son nuestra página web y nuestro correo también tendremos que asegurarnos que nuestra página web no nos la hackeen que no nos cambien el contenido por otro tipo de contenido que esté disponible esto es más importante en empresas donde tengáis comercio electrónico pues es importante que los clientes puedan entrar y comprar a cualquier hora y que se lo hagan de una manera segura bueno pues tendremos que proteger todo esto hay muchas tecnologías para hacerlo incluso lo más normal es que estos servicios ya no estén dentro de nuestra propia infraestructura es tenerlos fuera tenerlos alojados en un proveedor de servicios o incluso pues en la nube todo esto hay que tener en cuenta también sobre todo por lo que os digo por el tráfico de datos y que no pueda nadie interceptar esas comunicaciones los equipos de usuario este es el gran caballo de batalla dentro de la de la seguridad aquí esto es donde yo he puesto más riesgos vale el primer riesgo es tener el sistema operativo obsoleto si bueno claro es que lo que quieren es vendernos la versión nueva no es que las versiones viejas pues ya no se actualizan por el fabricante y los nuevos riesgos de seguridad como los ataques de ransomware pues esos sistemas operativos no están protegidos entonces hay que tener el sistema operativo actualizado y con todos los parches de seguridad instalados en muchas empresas la gente se instala el software que ella quiera eso es un riesgo de seguridad porque no sabemos de donde están sacando ese software hay repositorios por ahí en internet de páginas que te ofrecen descargarte software gratuito pero cuando en informática algo gratis es que el producto eres tú entonces si te descargas ese programa pero ya viene con un añadido para pues meterte el típico adware este en el navegador que te empieza a abrir ventanitas cuando abres el navegador te empieza a abrir ventanitas con publicidad etcétera entonces no la recomendación es no dejar a la gente que se instale esos propios programas tiene que haber otra vez una política de seguridad y más unos procedimientos para instalar y que sea la dirección de la empresa la que autorice la instalación de ese software y que ese software venga de una fuente fiable hay problemas de las contraseñas en cuántos sitios las contraseñas están circulando por ahí el riesgo de es que necesito privilegios de administración en el equipo tampoco se debe dar privilegios de administración de equipo a toda la gente porque eso supone tener la puerta más abierta a que con cualquier problema pues tengamos los ordenadores infectados hay dos grandes caballos de batalla en esto de la seguridad con los equipos de usuario que son los portátiles y los móviles por dar una cifra también como mis compañeros confidenciantes el año pasado solo en aeropuertos de Estados Unidos se perdieron dos millones de portátiles portátiles que contienen información confidencial de la empresa pues habrá que proteger esos portátiles de alguna manera para que si los perdemos o nos los roban no puedan sacar los portátiles se los van a quedar pero por lo menos la información no la leerá ¿vale? hay programas y hay sistemas para cifrar toda esa información que va en el disco y que sin una clave sean incapaces de acceder a ellos y con los móviles pasa igual incluso hay en todas las plataformas en todos los sistemas utilidades por ejemplo para que si perdemos el móvil o también nos lo roban borrar el móvil en remoto ¿vale? nos habrán levantado el móvil pero la información que es información valiosa que es información de nuestros contactos de correo de nuestros correos de listas de clientes de listas de proveedores se borran definitivamente de ese dispositivo porque primero es información de la empresa que no sabemos en qué manos se ha caído y segundo es información que está sujeta hasta ahora a LOPD a partir del año que viene al reglamento general de protección de datos y que si hay algún problema nos puede suponer una denuncia y una multa por no tener custodiados esos datos y por último también una cosa que normalmente no se tiene mucho en cuenta son los periféricos impresoras escáneres todos estos equipos ahora lo normal es que se conecten a internet para algo muchas veces ni siquiera se sabe bien para qué con lo cual habrá que definir si eso es necesario o no que se conecte a internet porque igual no es necesario ¿vale? aquí he puesto unos gallumbos sobre porque quiero hacer incidencia a las contraseñas las contraseñas son como la ropa interior no se enseñan se cambian con frecuencia y no se comparten en cuántas empresas la contraseña está circulando por ahí está apuntada en post-its pegada en el monitor entonces la contraseña deja de tener valor y no vale para nada entonces hay que tener políticas adecuadas para que esa contraseña sirva para lo que tiene que servir para identificar unívocamente al usuario ante el sistema ¿vale? y todo lo demás pues al final no es nada más que un engorro y la seguridad pues está rota los sistemas críticos los sistemas críticos es lo que os he comentado antes son los sistemas en los cuales nuestra empresa está parada puede ser un servidor donde se ha instalado un RP puede ser una máquina de producción en cada empresa pues tenéis vuestra propia casuística y tendréis vuestros sistemas más críticos estos sistemas también son susceptibles de ser atacados también tienen sus riesgos de sistemas operativos desactualizados por ejemplo hay mucha gente que tiene servidores con sistemas que ni siquiera están soportados ya por el fabricante por ejemplo Windows Server 2003 yo que me muevo en entorno a Microsoft hace años que Microsoft no da soporte para este sistema operativo y allí está todavía entonces es un riesgo de seguridad porque todos estos nuevos ataques no van a estar cubiertos ¿qué habrá que hacer? pues políticas para renovar los sistemas operativos renovar los servidores hay riesgos por ejemplo con los soportes del backup que espero que todo el mundo estemos haciendo ese backup al final acabará en algún sitio pero claro esa información es la copia de respaldo de nuestra información si resulta que lo dejamos metido en un cajón y alguien se lo lleva pues tenemos un problema de fuga de información pues tendremos que proteger esa copia de seguridad de alguna manera que la manera más habitual es tenerlo metido en una caja fuerte lo mismo con el almacenamiento compartido estos discos que luego todos usamos para repositorio de información lo mismo no pueden estar por ahí encima de una mesa encima de un armario o contienen toda la información todos los ficheros de nuestra empresa tendremos que protegerlos desde cifrar la información hasta físicamente ese almacenamiento externo tenerlo cerrado para evitar robos o para evitar que se lo puedan llevar y por último algo también que últimamente cada vez que se habla de informática sale que es lo del internet de las cosas el IoT todos estos equipos industriales que ahora también se conectan a internet máquinas herramientas máquinas de producción el problema que tienen es que computacionalmente no son tan potentes como un PC o como un portátil y muchas veces las consideraciones de seguridad se han dejado de lado y tenemos problemas de ataques específicos contra esas máquinas y los hay incluso propiciados por alguna agencia de inteligencia que no quiero nombrar al final nos paran la empresa pues también tendremos que definir exactamente cómo mitigar eso con políticas con métodos de quién accede desde fuera porque claro está muy bien que el proveedor de esa máquina nos pueda prestar mantenimiento y que ante un incidente se conecten y nos digan lo que le pasa pero tendremos que asegurarnos que son los únicos capaces de entrar a esa máquina desde fuera no vamos a dejar otra vez las puertas abiertas de par en par la nube que es lo nuevo es muy bonita todos nos vamos a la nube o eso nos quieren vender ellos pero también tiene sus riesgos el primer riesgo es esa información que es nuestra dónde está ¿vale? porque depende del proveedor ni siquiera el proveedor sabe dónde está y ahí tenemos dos problemas el primero es legal la LOPD y el reglamento general de protección de datos dicen que tienes que saber dónde están esos datos y si no lo sabes tienes un problema entonces aquí habrá que elegir cuidadosamente a tu proveedor de servicios en la nube y que ese proveedor te asegure dónde están esos datos y algunos no lo aseguran porque es que técnicamente no lo pueden saber por la tecnología que utilizan que tienen los datos divididos en miles de nodos y ellos no saben en qué nodo está la información con lo cual no es un problema técnico es un problema que legalmente estamos obligados a saber dónde están nuestros datos tendremos problemas de acceso no autorizado la nube está muy bien porque accedemos desde cualquier sitio del planeta pero puede acceder cualquiera con lo cual tendremos que asegurarnos que sólo acceden quien puede acceder y aquí habrá que implementar mecanismos de auditoría habrá que implementar incluso lo que se llama el doble factor de autenticación que todos estamos usando ahora por ejemplo cuando entramos en la página web de un banco se nos pide usuario y contraseña pero luego a la hora de hacer determinadas cosas lo típico es que te envíen un mensaje corto a tu móvil bueno pues ese es el segundo factor de autenticación ¿por qué? porque ese numerito que te mandan viene por otro canal de información con lo cual si alguien te está interceptando tus comunicaciones ese otro numerito que te mandan no lo está interceptando y sobre todo acceso de usuarios tendremos que ver quién accede a esa nube y por qué accede y a dónde accede y por último los usuarios al final la informática la usamos las personas las personas nos equivocamos y habrá que proteger nuestro sistema primero contra equivocaciones accidentales porque el que tiene boca se equivoca y segundo contra accesos maliciosos o incluso sabotajes y aquí en todos los apartados veis que he repetido la misma palabra formación 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 hay que tener formada la gente en seguridad no hace falta que seamos todos unos hackers yo no lo soy pero sí que la gente tiene que saber que ante un correo del príncipe de Nigeria ofreciéndonos el chollo del año pues hay que ser un poquito reticente a creernos eso y que aunque el correo venga de un remitente al que nosotros conocemos si viene redactado en un español que parece que está sacado del Google Translator pues igual también es para desconfiar entonces eso se consigue con formación específica en seguridad y depende del perfil de la persona pues no será lo mismo una persona que esté en una planta de fabricación que la persona que esté en el departamento financiero el ejemplo que han comentado antes y que le llegue un correo del CEO pidiéndole una cantidad indecente de dinero en una cuenta extranjera pues habrá que tener formada a esa gente que es lo que pone ahí que son los ataques de ingeniería social porque al final el eslabón más débil suelen ser las personas y por último pues está la divulgación de información por parte de terceros o empleados o terceros aquí pues no hay ninguna receta maravillosa técnica lo único que hay pues es legalmente firmar acuerdos de confidencialidad acuerdos de no divulgación y si alguien lo divulga pues echarle encima a nuestros abogados para terminar rápidamente reflexiones sobre ciberseguridad no existe la seguridad absoluta ni en la vida ni en la informática y el que diga lo contrario en mente con lo cual lo que tendremos que hacer es mitigar en lo posible evaluar esos riesgos de seguridad y mitigarlos en lo posible en la seguridad tan malo es pasarse como quedarse corto y aquí el ejemplo más típico es la contraseña si tenemos una contraseña demasiado complicada acaba apuntada en el post y pegada en el monitor con lo cual no vale para nada con lo cual hay que buscar normalmente esto es un equilibrio entre seguridad contra usabilidad si complicamos demasiado la seguridad al final los usuarios perciben que ellos en borrosísimo de utilizar y van a estar a la defensiva y reticentes totalmente a utilizar los sistemas con lo cual hay que llegar a un compromiso esto es lo más importante la seguridad involucra a toda la empresa ya lo han dicho mis compañeros anteriores esto no es solo algo que involucre a los informáticos de la empresa esto es algo que involucra desde la dirección de la empresa pasando por los manos intermedios por los trabajadores por el departamento por el proveedor de servicios informáticos esto es algo de todos pero sin una apuesta decidida de la dirección por la seguridad informática pues al final vamos a tener agujeros de seguridad por uno o por otro lado la seguridad es algo dinámica no vale de nada tener instalado algo de hace tres años porque como hemos visto esto de la seguridad pues cada día prácticamente están saliendo ataques nuevos están saliendo amenazas nuevas y esto requiere una evaluación continua de cómo estamos en cuestión de ciberseguridad y qué podemos hacer para mejorar esta ciberseguridad esta es la obviedad de las 7 y cuarto la seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil como muchas otras cosas en esta vida con lo cual tendremos que identificar cuál es ese eslabón más débil para intentar fortalecer y una de las cosas también como antiguo desarrollador la seguridad tiene que ser parte integral de cualquier proyecto informático el desarrollo de una nueva herramienta software la implantación de un sistema informático lo que sea la seguridad tiene que ser una parte de ese desarrollo de ese proyecto porque si no al final pues podemos encontrarnos con que tenemos agujeros de seguridad enormes y uno de los ejemplos más claros es lo que ha pasado con la red Lexnet del Ministerio de Justicia es un proyecto que no se ha llevado no ha tenido graves problemas de seguridad en estos últimos meses incluyendo la publicación en un servidor del código fuente de la aplicación incluso pues el que cualquier persona con acceso al sistema podía tener acceso a los correos o a los documentos de otra persona y otra persona en este caso pues podía ser un secretario judicial un abogado etcétera etcétera con la indefensión jurídica que eso produce entonces la seguridad tiene que ser parte integral de cualquier proyecto informático y ya está lo dicho preguntas luego en el networking muchas gracias a todos bueno pues sabios consejos no muchos de ellos de sentido común que desde la copia de seguridad a esas contraseñas no compartidas que deben formar parte de ese protocolo de afrontar los ciberataques y esa formación de las plantillas que es clave y crítica a continuación intervendrá Andrés Peral que es director en seguridad de sistemas de información de MAFRE Andrés es ingeniero en telecomunicaciones y tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la tecnología y sobre todo en ciberseguridad y seguridad de tecnologías de la información en sectores como talco banca y seguros se unió a MAFRE en 2004 para implantar la estrategia de ciberseguridad y seguridad TI de la compañía y esta es una compañía que está ahora mismo en pleno proceso de transformación digital Andrés cuando quieras Hola buenas tardes a todos en primer lugar agradezco la oportunidad a Castilla y León económica que nos da de poder venir aquí y contaros cuál es la visión que tenemos que tenemos desde la empresa es decir hemos visto la visión de la administración pública hemos visto la visión desde la parte más consultora de cómo enfocar esto de la de la ciberseguridad y yo os voy a he asumido el reto apasionante de contaros cómo podemos de verdad hacer frente a esto de la ciberseguridad desde la empresa y lo primero que tengo que deciros es que son malas noticias primero todo es verdad es decir lo que nos ha contado Alberto lo que nos ha contado Rubén y lo que nos ha contado el otro Alberto es todo cierto es decir cada vez atacan más cada vez esto es un negocio más lucrativo para el crimen organizado y segundo y creo que lo he visto en alguno de los asistentes según iba hablando el segundo Alberto que se le ponían los símbolos del euro en los ojos esto cuesta dinero es decir hacer frente a los problemas de ciberseguridad cuesta dinero hay que invertir dinero hay que invertir esfuerzo y recursos para hacer frente a la ciberseguridad y claro esto de la ciberseguridad viene de que queremos las empresas aprovecharnos de algo que es ese mundo interconectado y que nos abre grandes posibilidades de negocio el hacer negocio el vender en mercados a los que no tenemos presencia directa física nos permite hacer una serie de cosas que van a incrementar nuestros ingresos significativamente o eso esperamos nos van a permitir reducir gastos con esa transformación digital que todo el mundo cacarea de que es importante porque nos van a permitir ser mucho más eficientes relacionarnos mejor con nuestros proveedores y tener una cadena de valor mucho más optimizada pero es verdad que para hacer frente a los riesgos que nos han contado hace falta invertir invertir esfuerzo e invertir recursos económicos para hacer frente Alberto justo hace tres minutos nos ha contado que uno de los principales aspectos que es importante tener es el compromiso de la dirección el compromiso de la alta dirección de la empresa a proteger es decir son al final los que van a soltar la tela los que nos van a dar esos recursos para poder invertirlos y para poder tener esa disponibilidad y gastarnos el dinero en lo que nos estaba diciendo Alberto y Rubén nosotros en Maffre llevamos ya unos cuantos años metidos en estos temas de ciberseguridad y eso de conseguir el compromiso de la alta dirección no es fácil es verdad que ahora estamos en la época dorada de la ciberseguridad porque la prensa nos está haciendo el trabajo de concienciación y cada vez vemos más en la portada de los medios incluso en las noticias de Antena 3 de Tele 5 de cualquier medio de comunicación de masas las portadas con noticias de ciberincidentes de seguridad yo todavía recuerdo aunque lo viví casi sin dormir cuando fue el ciberincidente del WannaCry las noticias de Antena 3 de Tele 5 de la 1 todas abrían con la noticia de la afectación que estaba provocando el WannaCry en las empresas y eso nos hace nos ha facilitado el trabajo de hecho hoy en día los principales medios de prensa la BBC tiene una sección ciberseguridad algo que es yo que llevo buscando noticias de ciberseguridad desde hace como 15 años para presentarla en los comités es algo maravilloso antes me tocaba buscar 100.000 veces por Google googlearme toda la web buscando noticias y ver y ver cuál ponía para poder concienciar mejor de que esto era una realidad en las empresas y nosotros uno de los métodos que utilizamos y que nos da muy buen resultado y que es un consejo para concienciar a la alta dirección es poner noticias ¿vale? noticias nosotros en el reporte que hacemos a nuestro comité ejecutivo relacionado con la ciberseguridad lo primero que les ponemos son tendencias en materia de ciberseguridad y eso lo ilustramos con incidentes incidentes importantes y que tienen impacto en las empresas porque el problema que tenemos en ciberseguridad es que siempre pensamos que las cosas les pasan al que está enfrente sí, sí esto de la ciberseguridad está muy bien yo estoy concienciado sé que es un problema pero a mí no me ha pasado nunca y si hay que gastarse los duros que se los gasten del frente que es el que le pasan las cosas entonces lo primero es intentar decir oye esto nos pasa a todos y si os fijáis ¿por qué pasa? comentaba Alberto comentaba Rubén que el crimen organizado está invirtiendo mucho dinero el sector empresarial que más éxito ha tenido y que primero se ha transformado digitalmente el primero es el crimen organizado son los que más han invertido en la transformación digital y los que están más convencidos de que es un modelo bueno es decir se gastan el dinero y además tienen unos rendimientos brutales rendimientos brutales que consiguen con cosas como la que tienen en la pantalla que es la SEC es el equivalente a nuestra CNMV a nuestra Comisión Nacional de Mercado de Valores ustedes saben que cualquier empresa cotizada tiene que comunicar a la CNMV cualquier hecho relevante hecho relevante que pueda llegar a afectar a la cotización bien pues el crimen organizado las mafias los ciberdelincuentes vulneraron el sistema por el que las empresas americanas o las que cotizan en la SEC comunican los aspectos relevantes y los tenían parados unos minutos unas horas hasta que se hacían públicos ¿qué consiguen con eso? si yo soy una empresa va a dar un profit warning pues y tengo acciones pues puedo comprarlas con algún tipo de dividendo de estos maravillosos que permiten ganar cuando las cosas van mal ¿vale? y esto es una realidad esto pasa ¿qué más cosas pasan? pues a raíz del PETIA que no hemos hablado antes PETIA fue el segundo gran ataque masivo de virus que afectó sobre todo a las empresas rusas ese PETIA provocó que una empresa como FedEx que tuvo impacto y tuvo sus sistemas paralizados durante un tiempo haya emitido un profit warning es decir un aviso al mercado de que no va a ser capaz de ganar tanto dinero como dijo que iba a ganar ¿vale? y eso es relevante es decir es una empresa atacada por un ciberincidente que ya está diciendo que le va a afectar a sus resultados económicos si lo piensan y si ven los medios nadie ha hecho eso con el WannaCry no ha habido ningún profit warning derivado del WannaCry pero con este sí el WannaCry fue un virus un ransomware que ha tenido mucha repercusión pero que realmente no estaba bien hecho si hubiera estado bien hecho nos habría afectado muchísimo más en todos los países y en todas las empresas era un virus que si investigan un poco no estaba del todo bien hecho y se notaba que fallaban cosas parecía más un experimento que se ha escapado que realmente un ataque masivo Petia era otra cosa y Petia aceptó de verdad y ahí está el profit warning también como parte de esa concienciación en nuestra alta dirección para subirlos a nuestro carro les decimos cosas que también estaban contando Alberto y Rubén es decir oye esto además también afecta a los móviles los chinos los fabricantes chinos están vendiendo móviles donde tienen colado se les ha colado se les ha escapado o hay algún malo que se ha metido en sus sistemas y han salido dispositivos móviles con virus incluido con virus que están orientados a obtener información hay un caso además que es bastante reciente que tiene que ver con el robo de información y parece que cuando nos roban información eso no produce ningún impacto en nosotros vale pues nos han robado información de 143 millones de clientes y eso es lo que le ha pasado a Equifax es de los más recientes Equifax que primero dijo que eran a 143 millones luego lo subió un poquito y luego el CEO tuvo que dimitir el CEO de la empresa ha tenido que dimitir en relación con este incidente de seguridad vale es algo que pasa y entenderéis que esto a nuestros CEOs que otro CEO haya tenido que dimitir por un robo de información les 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 espolea a tener más conciencia si cabe en los temas de seguridad pero es que además no es sólo que el CEO haya tenido que dimitir es que desde que se publicó el incidente hasta la semana después en la cotización de la empresa en bolsa cayó un 35% un 35% y todavía a fecha de hoy no se ha recuperado es decir no ha vuelto a recuperar los valores que tenía vale y esto también a los CEOs de nuestras empresas que son accionistas además esto también le duele vale y son cosas reales ciertas ciertas que nos preocupan a todos y que de verdad están pasando están sucediendo y que suceden cada vez yo os digo que esta que es la que hemos preparado para nuestro comité ejecutivo me ha sido mucho más fácil de preparar que la que preparaba hace 5 años vale esto es realmente ya hay aquí una conciencia hay muchas noticias pasan muchas cosas y lo importante es que además cada vez se comunican más cosas se saben más vale porque esto también pasaba hace 5 años lo que pasa es que no se comunicaba no había obligación de comunicar en muchos casos y se podía tener vamos a decir más bajo control esta información pero esto no es solo algo que le pasa a las grandes empresas en Estados Unidos que aquí no nos afecta lo que decía como le pasa a otros siempre son a otros a los que les pasa esto no es verdad que les pase a otros vale esto es una noticia de España de una red que la policía fue capaz de desarticular que hacían eso del fraude al CEO vale esto del fraude al CEO que se comentaba antes requiere una preparación y un conocimiento muy 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 potente es decir que una persona por eso se basa en vamos a decir yo CEO estoy de viaje yo que sé me he metido en el AVE y estoy en un túnel o me voy en vuelo de que voy a estar 4 o 5 horas indisponible y en ese momento el director financiero de mi compañía recibe un correo del CEO diciendo por favor fulano de tal hace una transferencia a esta cuenta porque necesito tener ya la operación del pago de esta operación y si no se nos cae la operación y por favor hazlo ya porque si no perdemos esta operación que es tan importante para la compañía ¿qué suele hacer el director financiero que lo recibe? normalmente como intentar llamar no le puede llamar porque está volando directamente y en muchos casos en el caso que aparecía ahí han sido varios millones de euros defraudados paga y hace una transferencia pero estos hay múltiples casos y múltiples tipos y cada vez más y cada vez son más elaborados y cada vez requieren más información del que está enfrente es decir nos están estudiando recabando información de lo que hacemos y de nuestras formas de funcionamiento y aprovechándolo para defraudar esto que también nos sucede tiene que ver con el ransomware del ransomware hemos hablado mucho pero no es algo que también solo pase a las grandes empresas normalmente pasa más a las pequeñas empresas las grandes empresas normalmente tenemos todas esas medidas todo ese batallón de medidas que antes nos ha contado Alberto que nos hacen ser resilientes y que nos hacen que si esto nos pasa directamente podamos recuperar la información ¿vale? este tipo de ataques son muy difíciles de parar y de resolver la principal forma de resolverlo es concienciando a la persona pero en el caso de que sucede la mejor forma es recuperar la información de un backup que no deje de ser de una copia de seguridad que tiene guardada y actualizada ¿vale? y eso hay que tenerlo en cuenta y es importante ¿vale? y el ransomware como esta es la única foto que voy a poner del WannaCry esta fue la afectación del WannaCry que ha tenido en el mundo es decir había más de 170 países afectados más de 300.000 equipos y más de yo creo que eran 500 empresas afectadas la realidad está en que esto unido a que si pagamos lo que espolea es al crimen organizado para hacer más ¿vale? por eso la gente de Vincibe la recomendación general es no pagar nunca porque además no tienes la garantía de recuperar el dinero una vez que ya tenemos a nuestro a nuestra alta dirección concienciada de que los temas de seguridad son importantes pues ¿qué más tengo que hacer? ahora ya he conseguido que me digan que me van a dar el dinero para resolverlo ¿no? entonces ¿qué es lo primero lo primero que tengo que hacer? prevención 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 tengo que conseguir fortalecer mis sistemas tecnológicos mis procesos y a mi gente para que esté prevenida y podamos ser capaces de que este tipo de cosas no nos pasen y ahí yo creo en la presentación de Alberto Escola había un maravilloso compendio de todas las cosas que hay que hacer para estar prevenidos y para que este tipo de incidentes no nos pasen o nos pasen menos y de ahí como decía antes en el público seguro que había los signos del euro en los ojos de muchos eso cuesta dinero esas medidas técnicas esas medidas tecnológicas cuestan dinero el segundo punto porque por mucho que prevengamos es prácticamente imposible tener una garantía 100% de que no vamos a tener nunca un incidente los incidentes los vamos a tener señores una mala noticia es que vamos a tener incidentes y los vamos a seguir teniendo y los vamos a tener siempre lo que hay que estar y nuestra empresa tiene que estar preparada para detectar que estamos teniendo un incidente y ser capaz de responder a ello en la presentación de Rubén ha sido perfecta sobre cómo poder conseguir estar preparado para detectar y para responder ante un ataque y esto de nuevo sin moritos del euro vuelve a ser esfuerzo económico y esfuerzo en personas y hay otro tema más importante que es el factor humano el factor humano es no sólo tener bien concienciado todo nuestro personal que ese es imprescindible sino también tener gente que se dedique a esto es decir gente que se dedique y que tenga en su cabeza proteger a nuestra empresa y ser capaz de darle respaldo y ser capaz de responder ante cualquier tipo de crisis que suceda y eso es importante en España por suerte tenemos yo diría somos el número uno mundial en calidad del talento que tenemos en ciberseguridad y seguro que los que están por aquí que son de nuestro mundillo lo corroboran ¿qué pasa? que no hay suficiente es decir nos falta mucho talento nos falta mucha gente muchas personas que se formen yo creo que no sé si es los principales analistas están diciendo que harán falta en los próximos años más de un millón de personas formadas en temas de ciberseguridad en los próximos años ¿vale? y esos es verdad que a día de hoy no existen el INCIBE está haciendo una labor maravillosa para intentar conseguir tener personal formado y bien formado dentro de España en los temas de ciberseguridad ¿vale? pero aún así todo esto que les he contado no es suficiente no es suficiente vamos a tener un incidente seguro y lo vamos a tener y la única forma de verdad de conseguir mantener unos niveles de protección adecuados para hacer frente a esos gastos y que no supongan un quebranto de verdad en nuestra cuenta de resultados es y aquí me van a permitir la parte más no sé cómo decirlo comercial de mi exposición es tener un seguro ¿vale? en Estados Unidos tener un seguro de ciberriesgos es obligatorio obligatorio por ley ¿vale? y es un mercado que está muy desarrollado en Estados Unidos en España es un mercado incipiente es decir hay muy pocas compañías en estos momentos que aseguran ciberriesgos la nuestra ha sido de las primeras si no la primera en ofrecer un seguro para pymes en temas de ciberriesgos ¿vale? pero es verdad que es un mercado que todavía está un poco maduro es verdad que es un mercado que todavía tendrá que evolucionar mucho y que va a evolucionar significativamente en el futuro ¿vale? de verdad que aquí desde las empresas aseguradoras que generalmente promovemos que la gente esté preparada para hacer frente a determinados riesgos aquí volvemos de nuevo a hacerlo es decir estamos ofreciendo a nuestros clientes por un lado acuerdos con prestadores de servicios para que les ayuden a fomentar y a desarrollar su protección de ciberriesgos contra los ciberriesgos y por otro lado aseguramos en caso de que suceda un incidente ese tipo de problemas y para que nos supongan un impacto significativo en la cuenta de resultados y lo cierto es que los datos que tenemos de incidentes a nivel mundial que salen publicados todos los años hablan de multas millonarias de litigios multimillonarios con clientes de los que su compañía no ha sido capaz de proteger bien sus datos y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta y las regulaciones que tenemos irán cada vez más en ese sentido y por mi parte pues espero haber acabado en tiempo y no ser demasiado pesado y como siempre estaré por aquí tomando una copa de vino no más para poder responder a todas las preguntas que les puedan surgir a este respecto muchas gracias bueno de la exposición de Andrés me quedo con tres mensajes que esto de afrontar la ciberseguridad cuesta dinero y hay que aportar recursos que va a ser necesario que nos hagamos un seguro y que va a ser también clave y muy necesario ese talento así que veo algunos estudiantes y yo enfocaría si tuviera 30 años menos mi futuro profesional hacia la ciberseguridad bien pues para calcular este primer foro sobre ciberseguridad contamos con la presencia de Carlos Martín Tobalina Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León Carlos por favor cuando quieras buenas tardes bueno voy a tratar de ser muy breve por su bien y por el mío lo primero es agradecer a Castilla y León Económica que nos haya invitado a clausurar esta jornada sobre un tema tan actual y de tanta importancia como la ciberseguridad y además veo con satisfacción como es hoy tenemos un auditorio bastante poblado les confieso que nosotros como gobierno de Castilla y León hemos trabajado durante estos últimos 5 o 6 años en tratar de concienciar y motivar a las empresas sobre el mundo y los riesgos de no invertir en ciberseguridad y no hemos tenido este éxito de audiencia en ningún caso pero bueno traslado os doy la enhorabuena por vuestro éxito en este sentido y para nosotros os repito es una satisfacción el estar con vosotros aportando nuestro grano de arena y nuestra visión sobre esto en este mundo de la ciberseguridad como decía tan numerosa joven y con tantas inquietudes sobre estas cuestiones y el tiempo que he estado pues he aprendido de los ponentes brillantes en todos los casos a los cuales felicito por las aportaciones sobre estas cuestiones agradezco también que a lo largo del tiempo que yo he estado no hayáis mencionado el procés ni el ni Cataluña porque esto en el ámbito público pues llega a extasiar ya es un tema mira yo vengo de un viaje hay una misión por México que ha aterrizado esta mañana con empresarios y es que allí seguía esto también de plena actualidad o sea da igual nos vamos al otro lado del mundo y han conseguido que sea nuestra noticia de apertura o nuestra bandera y es triste lo cual es el primer foro en las últimas tres semanas que no se habla de Proces creo que no se ha hablado Alberto Proces felicidades lo hemos conseguido bien nosotros nos hacemos una reflexión respecto a la cuestión de la ciberseguridad como gobierno regional que papel tiene el gobierno regional en esto de la ciberseguridad entiendo que habéis trasladado una serie de casos que afectan a empresas a grandes empresas pero nuestro universo no solo es de grandes empresas en Castilla y León y en el tejido empresarial español la mayoría son pymes y sobre todo micropymes y es lo que siempre hemos trasladado a los agentes que se suponen que saben de esto sabéis que en Castilla y León tenemos un ecosistema no sé si privilegiado o no afortunadamente el único centro nacional de ciberseguridad eso no nos lo ha quitado de momento está en Castilla y León está en la provincia de León está en la ciudad de León es el INCIBE el INTECO antes se llamaba INTECO el INCIBE desde que se ha vinculado únicamente a cuestiones de ciberseguridad un acierto del gobierno del Partido Popular como se fue un acierto en su momento del gobierno del Partido Socialista llevar el INCIBE a León a los dos hay que agradecérselo porque está en nuestra tierra y es de ámbito nacional y ahí se genera también un ecosistema pero nuestra reflexión es que durante estos años nosotros como gobierno no hemos sido capaces de trasladar a los empresarios los riesgos de no invertir en esto hablabas antes Alberto Eras o Andrés hablabas perdona hablabas de cómo conciben las empresas esto de la inversión es que yo creo que sobre todo las pymes y micropymes hablo de la Castilla y León en muchos casos lo han concebido más como un gasto que no como una inversión y aunque el concepto contable sea muy parecido la inversión va vinculado a rendimientos y el gasto pues a pérdidas en muchos casos se invierte para ganar generalmente y el concepto de ciberseguridad es gastar para no perder y no debería ser invertir para no perder porque es una obligación el hecho de invertir las grandes empresas ya invierten en ciberseguridad o eso conocemos nosotros de Castilla y León ya están invirtiendo en ciberseguridad es decir no le vamos a enseñar cómo borrar un original a Renault a Iveco a Grupo Siro ni le vamos a ayudar en ciberseguridad ya lo están haciendo ya van por delante lo tienen que hacer pero es que las pymes y micropymes en Castilla y León representan algo así como el 95% de nuestra estructura y no sé si esos esos empresarios también invierten en ciberseguridad porque el riesgo es el mismo entiendo y como el ámbito es muy amplio y como bien decíais los delincuentes en muchos casos van por delante como hemos conseguido vía digitalización democratizar y ampliar todas las autopistas de información con poca inversión con poca inversión por parte también entiendo de los delincuentes es lo que nos cuentan los expertos con muy poca inversión son capaces de llegar no solo a las grandes empresas sino a las pymes y a las micropymes esa repito que representan el 95% de la estructura empresarial aquí en Castilla y León en España es algo menos es el 94% pero solo un punto menos luego ese es el gran riesgo que tenemos aquí en nuestra comunidad entiendo que el resto de España y como gobierno regional presentar esta cuestión este sector de la ciberseguridad como y como una variable en la cual los empresarios todos los empresarios tienen que concebirlo como una variable a invertir no a gastar a invertir es complicado el llegar a convencer y a motivar de esto seguramente como usuarios domésticos de las redes pues lo podemos lo podemos entender pero al comercio al pequeño comercio que también está abierto a estos riesgos entiendo a los autónomos a las otras micropymes a las empresas de menos de 10 trabajadores que son la mayoría es donde el gobierno regional tiene que hacer un esfuerzo por llegar yo buscando algún dato en el poco tiempo que tenía hoy en el castellano hay 160.000 empresas 160.000 empresas repito 95-96% son pymes o micropymes y no sé dónde encontraba que el 70% de los ciberataques en España han sido a pymes durante el último año 70% los delincuentes ya han logrado universalizar si me permitís la palabra o democratizar los protocolos para ir a aquellos que están menos preparados a aquellos que presentan menos trabas para delinquir es decir unas 110.000 empresas potencialmente en Castellano que son susceptibles de ser atacadas y no localmente internacionalmente porque es lo que ha permitido también esto de las autopistas digitales posiblemente de Rusia Corea del Norte Portugal no lo sé África o Estados Unidos nos estén atacando sin mucha inversión por su parte posiblemente con talento con capacidad pero sin mucha inversión entonces de esas 110.000 potenciales empresas que podrían ser hoy en Castilla y León no este año en Castilla y León atacadas pymes micropymes no sé pescaderías carnicerías una serrería una gestoría todas esas pueden ser atacadas y pueden atacar a sus rendimientos bueno pues me faltaba algún dato es decir a mí como bien decías a mí no me va a tocar nunca 110.000 potenciales que te pueda tocar navegando también buscaba cuántas en otros países si había datos cuántas habían sido atacadas y me saltaba un dato del 2015 en el Reino Unido donde una de cada tres en el 2015 una de cada tres fue atacada por un hacker 2015 luego ahí está el dato si ha sido el Reino Unido aquí puede serlo también es decir sí que se da esa casuística sí que se da esa singularidad y ahora cómo trabajamos y cómo formamos a nuestro tejido empresarial para evitar todo esto bueno pues en nuestra comunidad entendemos que tiene que haber una vinculación una cooperación entre apoyo público del gobierno regional y la parte privada para intentar dar formación para dar apoyar la inversión porque es una inversión y formar concienciar a los pequeños a las pymes a los autónomos a las pequeñas empresas de la necesidad de invertir en este tipo de 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 formación conocimiento activo en definitiva para para estas empresas porque hasta el momento hoy habéis dado unos ejemplos que a nosotros nos sirven pero nosotros ni el clúster que sabéis que hay un clúster de ciberseguridad aquí en Castilla y León y el INCIBE tampoco me hubiéramos buscado estos datos nadie nos había hablado de esos casos que los hay esos casos de pequeñas empresas en nuestra comunidad autónoma que están siendo atacadas porque no lo dicen seguramente que están siendo atacadas y que pueden representar cualquiera de las empresas que estáis aquí representando vosotros empresarios o futuros empresarios pero no los hay los hay y afectan a las cuentas de resultados y en eso tenemos que trabajar el gobierno regional ¿qué tenemos? pues sí que tenemos ayudas tenemos subvenciones para posibles inversiones en programas que vengan vinculados a esto que llaman la industria 4.0 pero repito creo que estamos hablando de una actuación muy singular donde aprovechando que estaba Alberto Alberto se ha ido hablaré con él el próximo martes yo le lanzaría el reto de universalizar un programa en Castilla y León para concienciar formar y financiar la inversión mínima que se tenga que hacer en esos autónomos en esas micropymes y ir sembrando porque entendía por los expertos que lo fundamental es trabajar exante aunque luego se pueda hacer un seguro o el seguro también se hace exante pero lo fundamental es formar y trabajar exante sobre prevenir sobre el problema yo no sé si vosotros en vuestro ámbito laboral habéis trabajado con estos pequeños empresarios que repito es que son el 95 o 96% de los que aquí en Castilla y León generan actividad generan empleo sobre esos es sobre los que tenemos que trabajar nosotros como gobierno regional no vamos a ayudar ni a Renault ni a Nissan ni a Ibeco ni al grupo Siro ni a Pascual en sus protocolos de de ciberseguridad van por delante no tenemos por qué ir con ellos tenemos que ir con los autónomos con las pymes con las micropymes porque les falta también o nos falta haber concienciado a todas estas empresas ese es el punto de vista que tenemos nosotros desde el ámbito del gobierno regional y luego tenemos el punto de vista competitivo efectivamente se necesitan profesionales también en Castilla y León para trabajar en el ámbito de la ciberseguridad y no los hay hablando con recientemente con el presidente del clúster de ciberseguridad en su empresa me decía que estaba buscando un profesional que trabajara en esto y es una empresa se supone del sector y no lo había encontrado en Castilla y León y al final decidió después de un año y pico formar a alguien dentro le salía mejor no encontraba ese tipo de profesional que estaba buscando y nosotros profesionales de ese entorno sí que podemos tenerlo de repente están bastante demandados por lo que parece ser y el hecho de existir más demanda que oferta al final encarece el servicio de ese profesional eso está ocurriendo y también hemos hablado con INCIBE para tratar de colaborar con ellos y fomentar que existan más profesionales rápidamente preparados para el mercado porque el mercado ya lo está demandando no es que sea algo a futuro es que ya está demandando el mercado este tipo de profesionales respecto a la comunidad como estamos nosotros dentro del ecosistema de la de la de la de la ciberseguridad bueno tenemos esa singularidad tenemos la suerte llamarlo así de contar en nuestra comunidad autónoma en León con el único centro español de ciberseguridad el único y eso hay que aprovecharlo lo que hemos hecho es ligar programas con INCIBE en el cual en los cuales fomentamos la creación de startups vinculadas sobre ciberseguridad para generar actividad eso hay que aprovecharlo tenemos un clúster también nacional de 70 entidades empresas y entidades de ciberseguridad y está aquí en Castilla y León está también radicado en León luego estamos casi igual de bien que la mejor comunidad autónoma que puedas tener en España digamos una vinculación por generar cierto tejido vinculado a ciberseguridad bien eso estamos satisfechos deberíamos haber tenido una relación no digo más fluida más intensa con el INCIBE estamos en esa tesitura ahora mismo y estamos intentando que crezca también ese clúster de ciberseguridad por último hay una cuestión que creo que habéis trasladado también y es que para las empresas y para las administraciones hasta que reglamentariamente en muchos casos no nos lo impongan no invertimos y parece que a ese punto sí que hemos llegado antes del 8 de mayo del próximo año la reglamentación la normativa nos va a exigir para una serie de sectores críticos no creo que sea para todas las empresas pero sobre todo creo que están hablando de energía parte pública también transporte y banca tienen que existir protocolos definidos y profesionales dedicados en estas empresas a esos sectores por la normativa las dos reglamentaciones que nos obligan repito a tener a disposición en todas esas empresas y en el sector público y en el privado ese tipo de profesionales bueno pues obligados por la parte privada obligados por la parte pública y si es posible financiado repito el reto que queríamos lanzar y con el que trabajamos en CIBEX un producto que sea capaz de llegar subvencionado porque si es más fácil ¿verdad? a todas las pymes autónomos a motivar y a trabajar en la prevención del riesgo que supone no invertir en ciberseguridad poco más os puedo decir os agradezco mucho la invitación Alberto Luisa y os felicito por este foro y bueno pues al resto estoy a vuestra disposición y gracias por escuchar este rollo cerrando esta maravillosa jornada muchas gracias Carlos por tus palabras y por haber hecho el esfuerzo de haber venido hoy aquí a Closera esta jornada recién aterrizado de México con el YEDLA correspondiente y bueno no quiero terminar este acto sin volver a agradecer la colaboración y el apoyo de nuestros patrocinadores de Deloitte de NUD Sistemas y de MAFRE sin cuyo respaldo pues este evento no hubiera podido organizarse y están todos ustedes invitados ahora a un cóctel que se servirá en el hall de la feria de Valladolid muchas gracias aplausos aplausos aplausos